Si, pues, eso termina por la tensión superficial Si le ponía unas gotas de detergentes, se hunden todo Ese es el problema de las aguas que son contaminadas con detergentes Cuando se rompe la tensión superficial del agua, se hundan Y no se puede sostener nada de... Bueno, decían que si estaban esos buchitos, en la superficie el agua se podía beber Pero no es tan así, porque... Saben que nosotros que estamos ahí, donde hay uno de... Ahí se junta un cucho de agua que viene de... Del baturán de la jarilla Entonces, de hecho había como un poquito de espuma en el agua